Muy bien, qué lindo verlos, gracias a todas, a todos por estar acá. Gracias Kiko, de verdad, gracias Kiko, me vino a ver hace un tiempo para decirme que me parecía participar de esto y le dije enseguida que sí. Kiko como Santiago, como... yo no tengo la perilla, no sé cómo hacemos con este volumen. Kiko, decía yo, Kiko como Santiago y como Victoria, los convoqué un día a hacer un grupo, un grupo de jóvenes al que llamamos el Grupo Callao. Eran jóvenes, son jóvenes, que deben tener entre 30 y 45, 50 años, alguno. Todos conocedores del Estado han participado de la gestión pública, saben de qué se trata este tema de administrar el Estado. Y la verdad lo hice porque estaba convencido de que una de las cosas que tenemos que hacer es poner en el escenario nacional a una nueva generación que se pueda hacer cargo de los problemas del futuro. Esto no quiere decir que tenemos a los viejos por la ventana, no me tienen a mí tampoco. Esto quiere decir que hace falta recrear una nueva generación dirigencial. Y que tenemos que trabajar por eso. Y así lo conocí a Kiko, este pibe formidable, de Santa Fe, dos veces diputado, que tiene ganas de gobernar la provincia, que me parece muy bien que tenga ganas. A Vicky la conocía de antes, con su ímpetu, con su garra, con su fuerza. Y Santiago, que como suelo decir yo, es el mejor de los nietos de don Antonio. Y no miento, ¿eh? Y no miento, y no miento. Tiene los mejores genes de Antonio y los mejores genes de su padre Juan Pablo. Es un pibe maravilloso, que tiene mucho para dar. Y la conocí a Marilina también, que no está en el grupo Callao. Tal vez debía convocar conmigo a los jóvenes. Aunque es menor que yo. Pero sí creo, la conocí a ella por Cristina, porque Cristina me habló muchas veces de ella. Y sé que Cristina considera mucho lo que ella dice. Entonces, bueno, me dijeron que iba a venir a ser parte de esta mesa. Yo lo agradecí mucho, porque era toda gente que yo realmente valoro mucho. Y ellos creyeron que el mejor homenaje que me podían hacer era hacerme hablar último. Y es lo peor que me han hecho, porque ya me queda muy poco para decir. Porque como son todos buenos y todos dicen cosas valiosas e importantes. La verdad es que queda muy poco para plantear a esta altura de los acontecimientos. Sin embargo, yo tengo la tendencia a entender la política como un acto reflexivo. Hago política desde que tengo 14 años. Empecé a militar en la U.S. Vino la dictadura y dejamos de hacer política. Entramos a la universidad, nos dedicamos a recibirnos rápido. Cuando terminaba vino la guerra de Malvinas, volvió a la actividad política y volví a militar en la universidad. Y rápidamente volvimos a la política. Y la primera vez que votamos fue la primera vez que perdió el peronismo. En 1983. Y de allí en más dije, yo voy a pelearla todas las veces que haga falta. Para que en la Argentina no discutamos más cosas obvias. Porque discutir en el siglo XXI si la Argentina merece vivir con justicia social. Si la Argentina merece tener un plan económico hecho en Argentina. Y si la Argentina debe pensar en una idea de desarrollo inclusivo de todos los argentinos. Solo habla de la mediocridad que tenemos como país. Estamos discutiendo cosas obvias. Y algún sociólogo americano que se llamó Berger. Solía decir que la mayor muestra de decrepitud de una sociedad. Es el momento en que empieza a discutir las cosas obvias. Y por alguna razón que no comprendo. Parece ser que la Argentina sistemáticamente repite sus errores. Y vuelve a caer en los ciclos de la decadencia. Y tras cada ciclo de decadencia. Parece ser que los peronistas tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Para volver a poner las cosas en orden. Pero por algún motivo que debemos pensar. Nos engolosinamos. Empezamos a hacer cosas que no están bien. Y volvemos a justificar el retorno de los eternos malos. Y como yo quiero que la Argentina alguna vez deje de discutir las cosas obvias. La verdad que tengo ganas de que hablemos de eso. Tengo ganas de que entendamos que Macri es presidente por culpa nuestra. Porque si no lo decimos, no aprendimos nada. Macri es presidente porque ocurrieron cosas que a muchos argentinos no les gustaron. Pero también porque todos y cada uno de nosotros equivocó lo que había que hacer a la hora de la elección. Porque muchos creímos, por ejemplo, en el año 17, en el 2017, que Cristina nos iba a presentar de candidata. Porque era imposible que se presente de candidata porque todas las encuestas decían que iba a perder. Y entonces como creímos que Cristina nos iba a presentar, dijimos vamos nosotros. Y total, si Cristina no está, somos todos mortales. Peleamos con los mortales, no peleamos con Cristina. Pero Cristina se presentó. Nuestro error fue creer que Cristina nos iba a presentar. Ahí fuimos con Santiago a acompañarlo a Provincio. Y cuando descubrimos que Cristina se presentaba, cuando descubrimos que Cristina se presentaba, ya éramos absolutamente conscientes de nuestra muerte. Fuimos a decirle al César, César, ten piedad de mí. Déjame ir a un aspaso para tratar de morir dignamente. Y un ataque de soberbia dijo, no me haces falta, conmigo alcanza. Y no alcanzó. Y perdimos nosotros y perdió Cristina. ¿Y quién perdió? La gente perdió. Perdió todos y cada uno de los argentinos que soportan a estos miserables que roban la Argentina todos los días. Entonces, como a mí me gusta reflexionar en la política, quiero empezar diciendo esto. Estamos viviendo lo que estamos viviendo porque no nos equivocamos. Porque hicimos las cosas mal. Unos creyeron que eran suficientes y otros creímos que debíamos dar pelea en un momento en que no podíamos pelear con nadie. Y así estamos. Como yo creo, como decía Berger, el sociólogo americano que tanto nombro, que lo que diferencia un ser humano de un animal es precisamente la capacidad de la reflexión, la capacidad de la memoria. Digo, nosotros no somos animales. Tenemos que haber aprendido. Y dos veces no podemos hacer lo mismo. Y entonces estoy seguro que lo que nos convoca es no volver a cometer el miserable error de creer que puedo hacerlo sin el otro. Porque saben qué pasa, compañeras y compañeros, amigos, amigas, todos santafesinos, que las elecciones se ganan sumando un voto más un voto. Y todos los votos son necesarios. Y no son necesarios los nuestros, son necesarios los que están allá afuera. A todos ellos hay que ir a buscarlos. Ahora, si nos dividimos, dividimos los votos de allá afuera también. Porque cada uno quiere llevarse un pedazo de agua. Si nosotros no aprendemos, vamos a actuar como imbéciles. ¿Y saben lo peor de todo? No es que vamos a perder una elección como dirigentes. Vamos a condenar a la Argentina a la resignación y a la pobreza. Y nadie que diga ser peronista puede tener la conciencia en paz si ese riesgo está a la puerta. Nadie. Nadie. Y unirnos no es fácil. Claro que no es fácil. Si nos pasamos 12 años diciéndonos barbaridades. ¿Cómo va a ser fácil? Si el que estaba con Cristina era un obsecuente y el que estaba criticándola era un hombre de clarín. ¿Cómo va a ser fácil? Claro que es difícil. Pero unir a los que pensamos igual es una estupidez. Lo verdaderamente difícil es unir a los que pensamos distinto. Y esa es la inteligencia que tenemos que tener. Miren, la Argentina uno de los grandes males que padece es que ha perdido la convivencia democrática. Ha perdido la capacidad de tolerar al otro. Nos pasa con la grieta. Pero hay algo más tremendo. Nos pasa entre nosotros. ¿Y cómo nos puede pasar si a nosotros nos duele el chico que duerme en la calle? ¿Cómo nos puede pasar si todos estamos obsesionados porque las pymes van a la quiebra? ¿Cómo no nos podemos reaccionar si el que tiene trabajo se lo precariza ni el que lo ha perdido no encuentra un trabajo de reemplazo? ¿Cómo podemos estar en paz si la vicepresidenta anda diciendo que el mundo ha cambiado y que todos deben ser monotributistas? Y nosotros estamos discutiendo si podemos estar unidos o no. Si alguien discute esto que nunca más diga que le preocupa la pobreza, que le preocupa la indigencia y que le preocupa el que no tiene trabajo. Yo estoy convencido de que tenemos que lograr la unidad. Y que la unidad hay que lograrla sin límites. Porque para ganar una elección todos valen uno. Y hay que sumar a todos. ¿De acuerdo? Esto es introducción a la elección. ¿Ok? Todos los votos valen uno y hay que sumar todos los votos. Pero la verdad es que además debemos hacerlo porque hay mucha gente que la está pasando mal. No tiene que ser un discurso. Tiene que ser un compromiso militante. Porque nos tiene que indignar y asquear el presente que vivimos. En este gobierno de mentirosos quiero reivindicar a Aranguren que fue el único que dijo no traigo mi plata a este país porque no confío en el gobierno. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con semejantes miserables. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos escuchando. Todo se nos ha vuelto razonable. Caputo dice que tener una cuenta offshore una empresa offshore es como tener una caja de seguridad dice el tipo. Es formidable. Formidable. Y nadie reacciona. Nadie reacciona. Miren cuando el gobierno de Macri termine la verdad nobleza obliga vamos a tener que deberle algo a Macri. Le vamos a tener que deber que ha roto algunos mitos que la clase media y la sociedad alta argentina repitió incansablemente como idiotas. El primer mito decía que si ponemos al frente del Estado empresarios exitosos el Estado iba a funcionar bien. Falso gracias a Macri. Cuando ponemos empresarios exitosos los únicos que alcanzan el éxito son las empresas de ellos mientras el Estado se destruye y la economía se hace trizas. Con lo cual gracias a Macri era mentira. Los empresarios exitosos no los llevemos nunca más al Estado. Roban segundo mito que se ha caído. Se decía que si poníamos a los ricos en el gobierno no iban a robar si son ricos falso roban pero son más sofisticados usan cuentas offshore usan lavan dinero en empresas offshore ladrones de guante blanco simplemente ladrones de guante blanco que hablan inglés y usan al Mary Lynch y al JP Morgan para llevárselo robado. Punto. Gracias Macri era mentira. Había una tercera verdad que decía nosotros nos va mal porque le ponemos límite al ingreso y a la salida de capitales. Si nosotros abrimos el mercado de capitales van a llover dólares. Falso. Cuando nosotros abrimos los mercados de capitales los dólares se fugan y el primero que lo fuga es la familia del presidente. Fíjense que notable. Mientras cuento todo esto mientras cuento todo esto hoy deben haber perdido decenas de personas su trabajo debe haber decenas de familias o centenas de familias no lo sé lamentando entrar en en la zozobra de no tener en el siglo XXI donde ganar el sustento cotidiano vamos a salir y vamos a ver chicos mendigando algunos dormirán en las veredas y mientras tanto Macri prepara el G20. La semana pasada leyendo el New York Times leí un artículo que me llamó poderosamente la atención era el título era algo así como la insólita alegría de Macri y me dije ¿qué dirá esto? New York Times ¿eh? No el grandma ¿qué decía la nota? Decía que era muy llamativo los festejos que hacía Macri por haber hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque el mundo sabe que quien acude al fondo está muerto que caer en el fondo caen en el fondo los que agonizan y decía no el pravda no el grandma el New York Times que era muy grave que toda la política económica hoy la diagrame el Fondo Monetario Internacional y el gobierno celebra que le han aprobado lo que le han aprobado lo que no celebramos somos nosotros nosotros tenemos que entender antes que nada que estar unidos es una exigencia del presente porque si no nos unimos y no sumamos uno más uno más uno más uno corremos el riesgo de repetir la historia como estúpidos y que otra vez otro no gane y que ponernos límites entre nosotros es jugar para ellos no es jugar para los que menos tienen eso lo tenemos que entender y yo creo que estamos muy cerca de entenderlo muy cerca de entenderlo ahora ¿va a alcanzar con eso? ¿va a alcanzar con que le digamos ahora estamos todos unidos ¿ganamos? no, miren nosotros tenemos que ser mejores que Macri y tenemos que hacer una propuesta que sea mejor que la propuesta de Macri pero hacer eso es una estupidez si seamos francos ser mejor que Macri no cuesta nada nos exige muy poco es bajar mucho aspiracionalmente ser mejor que Macri nosotros tenemos que ser mejor que Macri pero tenemos que ser mejor de lo que fue Cristina porque ninguna sociedad quiere avanzar retrocediendo cuatro años ¿y por qué además como tengo ese vicio de contar los votos hace tres elecciones es que tenemos menos votos eso quiere decir que algo del pasado tendremos que modificar no para que nos votemos nosotros sino para que nos vote el de enfrente y nosotros estoy seguro vamos a ganar vamos a ganar porque es el designio del peronismo en cada crisis que la Argentina enfrentó porque es lo que aprendimos a nosotros nos incomoda no tener el poder decimos ¿y ahora qué hacemos? pero además en los años de Cristina y miren que he tenido muchas diferencias con Cristina siempre hubo un común denominador que es la prioridad es ocuparse del que menos tiene siempre lo habrán hecho de modos que yo critiqué pero no hicieron nada en contra de los que menos tienen y nosotros tenemos que reconstruir la dignidad de los que hoy no tienen trabajo tenemos que volver a la escuela a los chicos que están sin educación tenemos que darle a los viejos los servicios que el PAMI no les brinda tenemos que entender que en el siglo XXI en este país todos tenemos que tener la posibilidad de vivir dignamente y para eso hay que ser mejores que Macri y hay que ser mejores que Cristina y no digo esto para discutir a Cristina digo esto para entender que hay que construir un futuro porque no hay ningún futuro volviendo al pasado entendámoslo salgamos a predicar esa lógica y tenemos que predicar una última lógica que tiene que ver con nosotros y con esto termino que ahora dicen que viene Dolina que es mucho más entretenido que yo además ¿saben cuál es el último esfuerzo que tenemos que hacer? tenemos que recuperar la convivencia democrática tenemos que empezar a respetarnos entre nosotros y nosotros con los otros no hay ninguna posibilidad de que una sociedad crezca maltratándose los unos y los otros la grieta que Macri profundizó y que le sirvió durante tres años para sostenerse diciendo he ahí los ladrones y estamos nosotros para castigarlos es una grieta falsa que ha servido para que ellos saquen el país pero nosotros no tenemos que caer en esa trampa nosotros tenemos que recuperar el diálogo con la Argentina no entre nosotros y tenemos que acostumbrarnos a convivir respetando a los otros porque uno de los principios del peronismo es la paz interior la paz interior de lo que hablaba recién es vivir en armonía todas las sociedades la santafesina la bonaerense la chaqueña la misionera cada rincón del país y todo el país integrado vivir en armonía y nosotros en nuestra prédica tenemos que asumir un compromiso con el resto del país diciéndoles venimos a poner punto final a la Argentina dividida y vamos a hacer una Argentina entre todos porque en la Argentina entre todos crecen los empresarios ganan los que trabajan y matamos entre todos a la pobreza ese es el modo saben que necesito que todos se hagan convencido de que esto es posible si todos ustedes salen y cada vez que se encuentran con un vecino le explican que seguir perpetuando este presente es seguir alimentando al verdugo vamos a hacer que nos crean pero si además nos comprometemos ante todos a decirles no les vengo a hablar nunca más de las 20 verdades peronistas vengo a proponer un nuevo pacto y cumplimos ese pacto nos van a acompañar yo no sé cuántos puntos de acuerdo tenemos que tener si son 5 10 20 o 50 pero si tenemos 3 puntos de acuerdo la Argentina va a acompañarnos yo les propongo que hagamos un contrato con los argentinos el contrato dice y firmémoslo todos en la Argentina del futuro no se miente en la Argentina del futuro la política no miente 2 en la Argentina del futuro la política no roba y 3 en la política del futuro nunca se vota en perjuicio de los que menos tienen gracias compañeros a la victoria que podemos ganar gracias aplausos Gracias.